Estos son los dos tipos de eje que comercializamos. Eje de 30 en espesor 4,5, lleva chaveta normal de 6x6 y va clavada acá. Después tenemos el eje de 30 en 2,9 de espesor. Este eje lleva chaveta tetón, tiene dos tetones, es de 6 la chaveta, pero es más fina. Y calza en estos dos tetones del eje, calza presión. Los tetones están a una distancia de 30 milímetros de entre centro y son tetones de 6 milímetros.